¡Hola amigos! Amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Al fin les vamos a mostrar cómo van las crías de las ratas. Ok amigos, pero para empezar con esto les voy a contar cómo es que surgió toda la idea de crías ratas y todo este show. Y todo surgió gracias a este pequeñín que tenemos por aquí, que ya tenía un rato que no salía en el canal. Que es mi amiga, la pitón, la pitón bol amigos, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí anda nuestra pequeña pitón, ¿eh? ¿Cómo la ven? Ya está grandecita, ¿eh? Yo creo que sí ya alcanza los 50 centímetros fácilmente. ¿Qué tal los colores? La verdad es que me encanta este animal. Ha salido muy muy noble, muy tranquilo, sin ningún problema, sin problema alguno amigos, pero aquí está. Miren qué tal, ¿eh? ¿Qué tal? Entonces, por culpa de este canijo, pues he decidido comenzar a criar este, ¿cómo se llama? Ratas. Así que vamos a mostrarles ahorita qué ratas tenemos y cómo es que llegamos a conseguirlas. Bueno, a lo mejor alguna ustedes ya vieron cómo es que la conseguí, que fue la rata de alcantarilla. Pero aquí está, miren, nuestra hermosa pitón bola. ¿Qué tal? Ya está grande, ¿eh? Ya está grandecita y gruesa. Lo que me gusta mucho es que son animalitos muy gruesos, este tipo de serpiente. La pitón bola, por si preguntaban por ella amigos. En posteriores videos les voy a mostrar así que los cuidados básicos de esta serpiente. Que en realidad son muy fáciles y no hay ningún problema. Pues vamos a pasarla por acá por su, a su pequeño tope. La he manipulado primero porque como ustedes saben, pues si yo la comienzo a agarrar y agarro serpientes, digo ratas antes, pues puede suceder que nos pueda llegar a morder amigos. Pues bueno, vamos a empezar con estas pequeñas que tenemos aquí. Estas que tenemos acá. Estas ratas blancas, ¿eh? Las tenemos por aquí. Estas ratas blancas las adquirí con nuestro amigo José. El niño serpiente, el niño reptil. A él se las compré. Son dos hembras y un macho. Estas sí son agresivas, ¿eh amigos? Estas no me gusta meterles la mano. Porque estas sí muerden, ¿eh? Una de ellas me llegó a morder. Una maldita de estas, ¿eh? ¡Malditas! Me llegó a morder una hembra. Y los dos machos de esta. He logrado ya reproducirlas. Y tenemos estas crías que están por aquí, amigos, miren. Una de estas, no recuerdo cuál de las dos. Tuvo nueve crías. Que tenemos por acá. Miren, ya está el tamaño tan enorme que está. Tengo fotos, tengo por ahí un video grabado. Si lo encuentro, se los voy a poner. De cuando recién habían nacido estas pequeñas, ¿eh? Me nacieron aquí, allá aquí en la casa. Pero aquí están. Algo que en verdad se me hace muy, muy curioso en este tipo de animales. Es que los machos, no me dejarán mentir, se nota bastante, tienen esto que está aquí que les cuelga, que son sus huevos, ¿no? O sea, sus testículos. Miren qué testículos tan enormes tienen este tipo de animales. La verdad son sumamente curiosos, ¿verdad? Aquí está, aquí está, miren. Miren. Monumental, de estos pequeños. Y todos rosas, ¿no? Bueno, ya que están más adultos, pues sí, sí, ya se les llena de pelillos. Ahorita aquí tengo tres hembras y un macho. Dos machos ya los vendí por ahí, con unos compañeros del trabajo que querían unas ratas. Ahí están, órale. Y uno de ellos también ya se los dio de alimento a la serpiente. Claro, cuando estaban un poco más pequeños, ¿no? Ya de ese tamaño, pues ya no se los alcanza a comer. Están demasiado grandes ya las ratas para darlas de comer a la serpiente. Pero pues aquí están, amigos, miren. ¿Qué tal? ¿Eh? Entonces tenemos aquí ya cinco. Es muy posible que una de estas ya, este, también me esté cargada, ¿eh? No sé si es aquella, la que está en la esquina, la que está cargada. Pero sí, ahí están, amigos. Y por acá tenemos, ahorita los voy a mostrar. La verdad es que esto me encanta. Miren, amigos. Ya como son aquí las pequeñitas. Ahorita las voy a sacar para que las vean. A ver, espérenme tantito. Entonces, amigos, miren. Esta de aquí fue la rata que nos regaló nuestro amigo, este... Felipe. ¿Eh? ¿Qué tal? Está impresionante. La verdad es que me encanta. Esta no hace nada. Yo la puedo sacar sin ningún problema. Mientras tanto, no me acerqué tanto a sus crías, ¿verdad? Pero aquí están. Nosotros las vamos a sacar para que ustedes las puedan observar y las cuenten bien. Se pone alterona por sus crías. Pero ahorita las vamos a sacar, miren. ¿Cuántos kilos de rata va a querer, señora? Eche, meter es kilitos, por favor. ¿Eh? Para aquí, para que ustedes puedan observar. Mejor a sus crías. La distraemos de este lado. Y suáptalas. Se las robamos fácilmente, ¿eh? Aquí están, miren. Vamos a contarlas. Miren, no, están hermosas. La verdad es que son colores muy, muy geniales. Las que ha logrado tener esta pequeñuela. Hay este... ¡Vete para allá, princesa! Hay ratitas cafés. Como la mamá. Totalmente cafecitas así, güeritas, bonitas. ¿Eh? ¿Qué tal? Hay ratas totalmente negras. Negras, miren, amigos. Tenemos el negro azabache que tiene esta pequeña de aquí. Y por ahí teníamos una moteada. Que la verdad está, está genial. Miren, miren este, esta hermosura de ratita. Está impresionante. Ya se pasó esta grande por acá. Vamos a regresarla para allá. Ahora la voy a separar allá. Son, las ratas son animales muy sociables. Que normalmente, pues, viven en nidos con bastantes, este, ejemplares. Así que yo las separé únicamente para que la rata café estuviera más cómoda y no estuviera igual acechada por el macho, ¿eh? Pero aquí está, miren. Están hermosas. Tuvo trece, trece cachorritos de rata. No sé si eran cachorritos o como se les nombre. Pero vamos a contarlos para que ustedes los puedan observar, amigos. ¿Eh? A ver. Ay, viene por acá este. Sáquese por allá. A ver, vamos a contarlas. Está una. Está por aquí, miren. Una, la ponemos por acá. Dos. Todavía no las he sexado. Hay que esperar un poquito más de tiempo ya que abran los ojos y caminan un poco mejor. Dos. Tres. Cuatro. Esta ya está abriendo un poquito los ojos, amigos. ¿Sí lo pueden ver? De este lado ya se ve que está comenzando a abrir los ojos esta pequeña de aquí, ¿ven? ¿Sí ven? ¿Sí alcanzan a ver? Bueno. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Ahí están aquí que se mete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay, otra vez. Están brinque, brinque. Once. Doce. Y trece, amigos. Trece ratitas de alcantarilla que tenemos aquí. Miren, ahí se asoma la mamá. Como diciendo, ¿dónde están mis crías, maldito? No me las robes, por favor. Miren, ahí va a brincarse. Va a brincarse con ellas. Ja, ja, ja. Ahí va. Va con las otras. Y ya se bajó por allá. ¿Eh? Ahí están. Esta la podemos agarrar sin ningún problema, amigos. Miren. ¿Qué tal? Fue la que nos regaló nuestro amigo, este, Felipe. ¿Eh? La verdad está genial esta rata. Me encanta. Es muy noble la canija. Ya me mordí una vez. Pero porque metí la mano cuando estaba con sus crías. Y la verdad es algo que le incomodó demasiado. Pero aquí está, miren. ¿Qué tal? Pues aquí están las pequeñas. Entonces, amigos. Yo voy a comenzar a reproducir rata. Ya les comenté para qué. Para, este. Para. Alimentación de la serpiente. Y ya las que vaya yo generando. Pues igual van a estar a la venta. Así que pónganse vivos, amigos. Si es que quieren alguna rata de alcantarilla. Ya veré si llevan animalia para. Para vender. O a ver qué hecho. O a ver si en este transcurso. Se arreglan las cosas con esto de. De ya saben de qué. Esta enfermedad que nos está atacando. Y esperemos que esté todo bien. Y animales se pueda llevar a cabo. Y no haya mucho más víctimas mortales, ¿no? Con respecto a este virus. Bueno, amigos. Pues ya pudieron observar. A las pequeñas ratas que tenemos aquí. Criando. Que estamos empezando a criar, amigos. La verdad estoy muy contento con esto. Como les comento. Esta me encanta, me encanta. Me fascina. Esta ratita que nos hizo el favor. De obsequiar a nuestro amigo Felipe. Está muy, muy, muy hermosa. Y vamos a acudir al mercado de la raza. Porque yo conozco ahí a un amigo. Que ya tiene rato dedicándose a la cría de rata. Para ver si nos puede dar algunos consejos. Y para poder tener mejor a nuestro criador de ratas, amigos. Pues aquí están. Así que. Espero les haya gustado esta presentación de las ratas, amigos. En verdad que sí. Y nos vemos en un instante ya cuando estemos en el mercado de los peces de la raza. Ok, amigos. Como les dije. Ya estamos aquí en el local donde estamos con nuestro amigo Andrés. El cual es muy buen reproductor de ratas. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. ¿Qué dices? Pues aquí. Pues venimos aquí a que nos des unos consejos. Porque como ustedes ya saben. Estamos comenzando a criar rata. Y tenemos bastantes dudas que queremos resolver. Y a ver si nos puedes ayudar con respecto a las dudas que tenemos. Claro que sí. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que tienes por aquí, primero? Eh, ¿qué quieres? Bueno, tengo ratón, rata picana y... A ver, este... No manches, estos son rat... Miren el tamaño de estos ratoncitos. Estos también son ratoncitos, ¿verdad? Así es, ya a punto de ese tarp. Miren, amigos. Miren el tamaño de este pequeño ratoncito. Están diminutos, la verdad. Es muy, muy curiosos los animalitos. Miren. ¿Qué les gusta? Unos dos centímetros y medio, más o menos. No, hombre. Estos ya están buenos como para una pitón casi recién nacida. Una pitón bola. Así es. Pero miren, pobrecitos. Lástima que son alimento, pero ustedes tienen que entender que es la cadena alimenticia, ¿no? Lamentablemente son animales de presa. Así es. Y sirven para eso, ¿no? Para alimentar a nuestros animales. Aquí tengo unos recién, desde todos. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, no sé si. A ver, ¿qué tienes por aquí? Aquí se tiene unas cuantas ratas. Ah, ok. Miren. Estas son más o menos como las ratas que tenemos, amigos. ¿Ya vieron? Están un poquito más grandes estas. Las que yo tengo están todavía un poquito más chicas. Pero sí, ya no tardo en destetarlas. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en destetar a las ratas? Unos 22 días. 20, 22 días. 20, 22 días. Después de que nacieron. Así es. Ah, ok. Entonces, yo creo que ya muy pronto me toca destetarlas porque sí, ya están más o menos de este tamaño. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya las tengo que destetar? ¿Ya comienzan a comer solas? Ya, de hecho, abren bien los ojitos y empiezan a andar muy imperactivos. Ah, ok. Entonces, yo creo que ya, amigos, es tiempo de destetar a nuestras ratas. ¿Me recomiendas sacarlas a todas y ponerlas aparte? Eh, ellas no están acostumbradas a tomar este bebedero. Ah, ok. Lo ideal es poner un balde. ¿Un baldecito? Un baldecito pequeño, aparte este... ¿Una tapita o un...? Como una tapita de garrafón. Ah, ok. Aparte hay que ponerles este zanahoria. Si no toman mucho el agua, pues deben de hidratarse. ¿Hidratarse de alguna manera? Con la zanahoria. Zanahoria, ah, ok. Perfecto. Además, un día o dos días, nada más. Ok. Vi que tenías por acá igual este pinkies de ratón, ¿no es así? Sí, claro que sí. A ver, muéstranos los pinkies de ratón que tienes por acá. Miren, amigos, el diminuto tamaño de esos ratoncitos, no manches, desaparecen como de juguete. A ver, me podrías pasar uno de los más pequeñitos que tengas ese, miren. Miren, amigos, no manches, miren el tamaño de este ratoncito. Está impresionante, ¿eh? ¿Cómo lo ves, señora? ¿No le gusta? Pero miren, no sé qué animal podría llegar a comer este tipo de ratón. No, pues puede ser también, es para reptiles, también para serpientes que son recién nacidas o serpientes muy chicas. Ah, como las maiceras y esas, ¿no? Ah, exactamente. Más pequeñitas. Más pequeñas. Pero miren, amigos, aquí se le alcanza a notar su tira de leche que tienen los roedores recién nacidos. Pero sí, quedé impresionado con ese tamaño de roedor, vamos a dejarlo aquí. Sí, hay un mito, no sé si sea verdad, que si tú tocas a un ratón, ¿se lo puede llegar a comer la rata o el ratón? No, si lo separas mucho tiempo, sí puede llegar a pasar eso. Sí, yo meto la mano y eso, no, o sea, realmente es mentira. No hay ningún problema. Cuando tú llegas a separar a un ratón, no lo sé, dos minutos, tres minutos, y tú lo vuelves a meter, sí, porque ya perdió lo que es su olor. Ah, ya. Un olor diferente de repente. Pero eso es cuando, realmente no me ha pasado, solamente cuando son ratoncitos que ya empiezan como a caminar. Vemos que tienes diferentes tamaños, ¿quiere decir que son de diferentes madres los roedores? Así es, aquí tengo nodrizas nada más. ¿Nodrizas? O sea, estas no son las mamás. Bueno, son mamás, los más grandes son los hijos, pero igual puedes irle metiendo de otro tipo de rata. Hay muchas veces que suele haber como canibalismo en esta situación. Por ejemplo, hay mamás que yo separo cuando una mamá está embarazada, pues las separo, porque hay mamás que son, pues matan a los bebés, se los comen. Se los comen. Sí, entonces toda la rata que ya va a criar, pues las separo y la que se los come, ya la pongo a la venta. Puedo ver que también tienes cría de conejo, ¿no es así? Sí. Miren, miren los conejitos. Este, ¿qué variedad de conejo es? Este es una de las mejores razas que hay, es un león lop. ¿León? León lop. Lop. Miren amigos, está impresionante. ¿Qué tamaño llegan a crecer este tipo de conejitos? Son intermedios. Van a crecer ellos, depende del tipo de alimento que tú le des. Ah, ok, ok. Por ejemplo, el alimento más barato te trae hormona de crecimiento, calcio. Ah, vaya, vaya. Y este es para la engordia industrial, es como para el negocio restaurantero, ese tipo de alimento. Ah, ya. Hay alimento balanceado y aparte hay que racionarlos, ellos no sienten cuando están llenos. O sea, si tú le pones alimento a criterio, hace come, come, come. Ah, entendido. O sea que hay que racionarles. Un poquito temprano, un poquito en la tarde, un poquito en la noche. Perfecto. Miren, ¿estos de aquí qué son? Esos es hamster chino. Hamster chino, miren, tienen hasta su ruedito, amigos. Está impresionante. ¿Esos qué precio tienen? Esos en $30 pesos. Pues están bien curiositos, ¿eh? Miren. ¿Y si se ponen a girar aquí en su rueda? Así es. O sea, impresionante. A ver, pues vamos a ver, quiero ver la rata, la rata que tienes. La rata. ¿Quieres ver cría de conejos? ¿Tienes cría de conejos? Claro. Bueno, aquí tengo unos. Ah, no manches, miren, amigos. Unos bebés. Gazapos, ¿no? Se le conoce como gazapo a la cría de conejo. ¿Sí podemos tomar uno? Sí, así es. Y la madre, ¿dónde la tienes o por qué? Miren, amigos, están bien curiosos, ¿eh? ¿Sí lo pueden observar? Pelones, rositas, pero bonitos al final de cuentas. Esta raza es el fusilop. 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 Ese es importado. Ok, y la madre, ¿qué onda? ¿Por qué los tiene separados? ¿Cómo está hecho? Porque no los amamantó y los había enterrado. No me digas, ¿cómo te diste cuenta que estaban ahí? ¿Los escuchaste? Sí, de hecho, para alimentarla, nos dimos cuenta que ya los estaban. ¿Cuántas crías tuvo? Tuvo siete y murió uno. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, sí es cierto. Pues como son mamás primeris, pues tuvimos que separar. Y entonces, ¿cómo los estás alimentando en este momento? Con un biberón suegro. Sí, a ver. ¿Podemos observar cómo los puedes alimentar? Claro. Perfecto, amigos, miren. Wow, es como el biberón que usé como para alimentar. No sé si recuerdan el biberón que usé como para alimentar a los cachorros recién. De hecho, acaban de comer. No sabemos si este... Si vayan a querer. Sí, tengan. Pero miren. A ver, a ver. Sí. Sí. Este no creo que tenga... No, pero miren, amigos. O sea... No. Pero ahí está. ¿Qué leche estás usando? De hecho, leche de perro. Leche para perro. Se puede utilizar leche para gato, para perro. Ah, ok, perfecto. Inclusive hay veces que leche de bebé también. Ah, sí, también. Sí, también. Ah, ok. Ah, miren. Entonces aquí tú también puedes vender sustituto de leche para cachorro. Ah, miren, este sí está comiendo. Ah, miren, miren, amigos. ¿Eh? Hemos presenciado cómo es que se alimenta un pequeño gazapo de conejo. O cría de conejo. ¿Eh? No, hombre, está genial. Ah, no, se te van a dar muy bien los conejitos, ¿eh? Qué bueno. Y les comentaba que aquí pueden venir por su alimento para conejo, amigos. Este sustituto de leche para cachorro. Por si tienen alguna vez alguna circunstancia de no poder conseguir o que su hembra, su perrita, de leche os haya muerto en el proceso, pueden venir aquí y conseguir la leche sin ningún problema. A ver, ok, entonces, ¿cuáles son las papás de esos? Cuéntame. Eh, pues son estos, mira. A ver, observemos. Ay, están bien curiosos. Así como despeinados, bien peludos, ¿no? Miren, amigos, ¿qué tal? Ese es el conejo fusilope. Susilope. Ese es su tamaño máximo que llegan. Así es. De hecho, a veces ya se llega a controlar el tamaño de ellos con el alimento adecuado. Estos no tuvieron la alimentación adecuada. Por eso que crecieron un poquito. Ok. Rata. ¿Rata también tienes? Claro que sí. A ver, vamos a ver aquí la rata que tienes. Mira, aquí tengo las ratas que están criando. Ah, ok, miren. ¿No te llegan a morder o que agarren sus crías? Estas no. Estas no, o sea, estas las tienes bien acostumbradas. Sí, de hecho aquí me acaba de morder una. ¡No manches! No, de las de allá. No, de las de allá. ¿Y qué, no te da miedo así por la rabia o algo así? ¿O es un simple mito? Es un mito. De hecho, pues, una de criaderos difícil que te... Que te contagie algún tipo de enfermedad. Sí, por la alimentación que tú le das, el agua. Inclusive aquí toman agua de garrafón. Ah, ya. Todo lo más limpio. Es muy recomendable siempre darles agua de garrafón, no de la llave. ¿Por qué? Pues de hecho a todos los animales, aquí a todos se les da. Ah, ya, ya, ya. A todos, a todos. Pero miren, las pequeñas... Estas ya van a estar a punto de estetar. Ah, ok. No, entonces, ¿sabes qué? Yo ya tengo que comenzar a disfrutar las mías porque... ¿Qué, qué? ¿Llegan a desgastar bastante la rata? Sí, demasiado. Ah, ok. De hecho, lo mucho es en dos días se deben de desgastar. Esas igual son nodrizas. Ah, ya. Ok, perfecto. ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué es rata africana? Esa es rata africana. Sí, la vez pasada vine a comprar aquí rata. Todavía tengo rata para mi serpiente. Esa es la rata africana. La alimentación con rata africana tiende a tener mayor calidad de proteína. Tiene aminoácidos la rata africana que la rata normal y el ratón no los tienen. Son los aminoácidos más importantes. Entonces, para alimentar una serpiente, pues es lo que... Son proteínas de más alta calidad. Ah, ok. Miren, amigos. Hay diferencia de una rata normal y una rata africana. Esas son crías. Son crías. Miren, amigos. No, man. O sea, aquí tienes la mera bandota de las ratas, miren. Sí. Ahorita les estás dando, ¿qué? Este, panchito. Comida. Les di pan. Pan. Es que acabo de juntarlas, tengo que poner comida en exceso. Para que no haya pediatra ni nada. Sí, para distrairlas. Porque si no, de repente llegan a matar una a la otra. No me digas. Y son muchos machos. Como los acabo de juntar. Ah, ya, ya, ya. Es una forma de distracción. Sí, o sea, que se alimenten de volada. Sí, porque con tantita hambre que tengan y empiecen una pelea ahí, pues ya. Ya bailó. Cuando veas, ya nada más andan los restos de una rata. Híjole, qué mal anda. Pero se ve que son datos que uno debe tener muy en cuenta, amigos. Pero sí. Estas están embarazadas. Ah, cuáles. Estas de aquí ya están, están, este, panzotas. Ah, ok. Wow, miren, sí. Aquí se le nota la panzota que tiene la rata. Ay, hay que tener cuidado, porque así pueden llegar a morder. ¿Este te has mordido de estas? Una de esas me mordió. Que crees que, no sé, igual es por la falta de manipulación, me imagino, ¿verdad? Así es. Porque una vez ya manipulando las... De hecho, esas ratas, por ejemplo, cada vez que les doy de comer, les corto pedacitos. Entonces, si les doy uno, va por su ración, lo deja y vuelve a ir por otro. Sí, sí, sí. Sí que crees que sí son como acumuladoras, ¿no? Comienzan a acumular la comida. Así es. Y inclusive se peguen entre ellas por la comida. Yo la he visto porque ya tengo ratas, amigos. Y esta de aquí, ¿es ya rata africana adulta? Así es. Ah, incluso aquí tengo una que va a tener bebés. Ah, sí. Tengo que separar hoy. Miren, amigos, para que vean cómo sí es que sabe aquí nuestro amigo Andrés con respecto al cuidado y criado de ratas, amigos. Miren. Uy, sí está bien enorme, ¿eh? Miren el tamaño de esta panza. No puede ser. ¿Cuántas crías llegan a tener? 12. Me han tenido hasta 13 crías. No manches, están impresionantes. La reproducción de la rata africana es súper difícil. Sí. O sea, es muy, muy difícil. Muy tediosa. Demasiado. Son muchos meses para... Para poder reproducirla. Así es. La rata africana es muy difícil, pero una vez... Sí, sí se nota la diferencia porque siento que están como que más ojonas, no sé. Tienen cara como de zarigüeya, ¿no? Sí, miren. Como de un, este... ¿Cómo se le llama ese? Tlacuache, ¿no? Parecería la cara de un... Tlacuache, zarigüeya. De un tlacuache, sí, zarigüeya exactamente. Pero miren, miren, son curiosas, miren. Aquí andan observando. Pero sí. ¿Qué crees que las que me vendiste, sí muerden las canijas, ¿eh? Sí, sí. Yo las, para limpiar de zarigüeya, porque las tengo ahí, no se las comen todas de un jalón. Las tengo que manipular y moverlas para poder caminar de zarigüeya. Pero de repente, pum, sí me sueltan la mordida, ¿eh? Sí, creo que sí. Ay, las suelto rápido, no vayan a morder más. Pero sí está genial. Ok, entonces... Aquí tengo ratón. Ajá, a ver. Que es para este... Ratón que es para reproducción. Ah, aquí miren, estos manchaditos están bien cagaditos, parecieron dálmatas, ¿no? Estos de aquí, miren. Parece vaca, ¿no? Sí, una vaquita. Y este cafecito, están muy bonitos, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Qué tal? Está genial. ¿Y qué tienes por acá? ¡Cuyos! Miren, amigos, los cuyos. ¿Qué precio tienen los cuyos? Los cuyos en 120. 120 los cuyos. Ok. ¿Esos también los has logrado reproducir? Sí, también. De hecho, aquí, de este lado, en esa forma tengo dos cuyos. Ya, más adultos. ¿Quieres ver el cuyo peruano? A ver, vamos a ver. ¿Peruano, amigos? Yo sé que allá en Perú es muy común que se coman los cuyos, ¿no es así? Así es. El cuy, cuy, le llaman. A ver. Mira, si está embarazada. No manches, miren el enorme abdomen que tiene esta. Miren su pelo. Está genial el animalito. Y enorme, ¿eh? ¿Cuántos crías llega a tener este animalito? O sea, me han tenido cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, dos. Pero miren, yo creo que hasta los puedes peinar sin ningún problema. Miren. De hecho, todavía falta que le crezcan el pelo. Sí, todavía más. Demasiado. No manches. Es que ya tienen el mal hábito de que el compañero le come el pelo al otro. Entonces, cuando está solito, pues el pelo ya como tal cual como los yorkis. Podemos decir que es un pequeño rapulcel. ¿No? Pero miren, o sea, están bien curiosos. Parecería así como un señor ya viejo, ¿no? Con su pelo así largo y café. Pero miren, están muy, muy curiosos. La verdad es que sí. Estos más o menos, ¿en qué precio los tienes? Esos no los vendo. No los vendo. Casi tengo puro pequeño. ¿Y la cría? La cría de ellos. Depende. Lo más caro que puede salir es en $150, $120. $150, $120, ok. Y de aquí también tienes otro conejito. Sí. ¿Este qué variedad viene siendo? Es un Belier. Ese nos lo trajeron acá porque ya no lo pudieron tener. Ok, perfecto. ¿Y este de aquí? Igual este nos lo trajeron, ya no lo quisieron. Ah, ya. Es una familia de los Rex. No recuerdo que... Ah, ok. Tiene el pelo un poquito más chino. Sí, sí, sí. Es lo que estoy viendo. ¿Qué sustrato estás usando aquí? Ese sustrato es de los mejores que hay porque te permite, es como una arenita pero de maíz. Ah, ya. Te permite hacer la limpieza con una palita de gato. Tenemos la palita adecuada también. Sí, sí, sí. Podríamos decir que es como arena. Arena pero de maíz. De maíz. De maíz. Ah, ok, perfecto. Ese te encapsula el 90% de los aromas y todo el show. Todo y es en la limpieza. ¿Tú también lo tienes aquí en venta? Así es. A ver, muéstranos ese producto, queremos verlo. Y todo tipo de sustratos, de papel, de otras marcas. Sí. Uno de los mejores es este, es de granulina. Ok, este es granulina de maíz. Ok. Tengo otro sustrato. A ver. Este, bueno, este te permite hacer la limpieza fácil. Fácil. Y otro, ah, es este. Para mí es el mejor sustrato este. Ajá. Porque este lo puedes tener, ¿se llama camita? Ah, camita. Así es, esos pueden ir, por ejemplo, ya sea al inodoro, la coladera, o fútbol fertilizante. Ah, ok, es muy fácil de desintegrarse. Exactamente. ¿Qué viene siendo este material? Es derivado del pino. Ah, ya, ya, ya. Pero más, mejor, este, mejor presentación. Así es, de hecho. Aparte, pues, puede ir como abono también, como para las plantas. Ah, ok. Es la vida biológica que requiere. Sí, sí, sí. El suelo y la orina también, que contiene amonio. Mucho amonio, excelente. No, pues, Andrés, la verdad es que sí tienes mucha, mucha variedad de roedores. Mucha variedad de roedores y todo el show. Y se ve que sí, sí le sabes a esto de las ratas. Hay un punto especial que me faltó comentarles de la rata. Hay veces que las ratas tienden un problema, no sé si sea hongo. La verdad no me he informado bien si es entre hongo y ácaro. Hay dos cosas que realmente no sé. Sí. Pero, pues, las dos cosas pueden ser, ¿no? Ajá. Independientemente, yo utilizo. Ha habido veces que las ratas se empiezan a pelar. Ajá. Y tienen, o sea, les sale una especie como de sarna. Sí, ah, ya se lo comienzan a pelar. Así es, y es algo un poquito difícil de controlar. ¿Qué nos recomiendas usar para ese tipo de circunstancias? Hay medicamentos, pero yo no personal utilizo nada más lo que es jengibre. 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 Muelo jengibre, lo mueles. Lo muelo, lo pasamos a la coladera. Sí. Y aplicamos en atomización. Jengibre y, pues, con noni, de hecho, pues... Noni. Ajá, trae muchas propiedades en noni. Ah, ok. Entonces, lo muelo, lo cuelo y lo aplico directamente a los... Directamente, entonces, este... A ver, muéstranos más o menos cómo lo llegarías a aplicar para poder aprender. O sea, así, así, sencillo, sin ningún problema. De hecho, pues, aunque les entren los ojitos, no les afecta tanto. Como es algo más natural. Exactamente. Hay medicamentos que... Eso también lo pueden utilizar como preventivo, también. Ah, ok. Aparte, cada vez que hay que limpiar, pues, se retiran las ratas, se le pasa el trapo con cloro, no sé. Sí, 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 con cloro. Y, este... Es importante eso porque... Caboncito y cloro para evitar cualquier tipo de... He escuchado casos que hay... Ese tipo de hongo, lo que sea, llega a contagiar a la gente. Ah, no me digas. Sí, entonces, de repente, en todo el cuerpo empieza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, amigos. Si quieren reproducir ratas. O, inclusive, si quieren tener ratas o algún tipo de roedor. Inclusive para alimentos. O que lo estén llevando para alimentos puede contagiarse. Ah, los reptiles también. Los reptiles, yo sé que no. Ah, sí. Pero para uno mismo sí. Ah, ok, ok. Hay que tener mucho en cuenta eso, amigos. Muy, mucha limpieza con este tipo de animales. Y sus cuidados básicos en óptimas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, alimentación. Una vez en la mañana y una vez en la noche. ¿Cada cuando me recomiendan? No, no es de criterio porque si no hay canibalismo. Ah, ok. Si no tienen agua o tienen, este... O falta de comida, pues, empieza el canibalismo. Entonces, agua y alimento siempre. Así es. Ok, perfecto. Bueno, pues, mi estimado Andrés. Muchísimas gracias por los consejos que nos distes. La verdad, este... Nos has ayudado bastante. Vamos a destetar a las ratitas que ya tenemos ahí. Y, ¿con qué me recomiendas alimentar las zanahorias? Para destetar, sí. Zanahoria y agua. Agua. Entonces, si no te toman agua, te van a obtener el agua. Es un día o dos, exactamente. Ya de ahí, pues, esos dos días rápidamente evolucionan. Ah, ok, perfecto. Totalmente también. Bueno, amigos, pues, ya vieron, amigos. Vamos a llevar los consejos que nos vio aquí nos llamaba Andrés. Aquí en el mercado, este, la raza o el mercado es este. Mercado Robles Domínguez, amigos. Aquí con nuestro amigo Andrés. ¿El local? 46 y 47. 46 y 47 aquí tiene. Ya vieron cuyos, conejos, rata africana, ratón, rata común. Este, también, ¿qué? En conejos manejamos chinchillas, ¿no? ¿También quién es? Razas de conejos, razas que no tienen ningún otro lado. Ah, ok. O sea, que si tú, si uno quisiera a lo mejor encargarte algún tipo de conejo, tú podrías a lo mejor conseguirlo. El gigante de Flandes, el fusilop, que es el más difícil, el fusilop original, el enano holandés, el enano japonés. Ok. De Belier, Cabeza de León, de todo. Perfecto. Vemos que también tiene chinchillas por ahí, ¿verdad? Chinchillas. Miren, ahí están las chinchillas. Cada animalito tiene un cuidado especial. Sí, sí, sí. Miren. Miren, chinchillas, amigos. Pero no tenía mi amor. ¿La vamos a sacar, Andrés, o qué? A ver, vamos a ver. No, nunca he manipulado ninguna chinchilla. Pero vamos a observar, a ver. Miren. Oh, tiene el pelo sumamente suave, ¿eh? De hecho, para manipular una chinchilla, mucha gente comete el error de tenerla acá. Su pelaje es demasiado fino y empiezan a... A soltar el pelo. No, de hecho, empiezan a estresarse. Ah, ok. El mucardico empieza a acelerar y pueden morir inclusive de un golpe de calor. Entonces, ¿cómo me recomiendas manipular? Siempre en la palma. Si se quiere caer, obvio, hay que agarrarla, pero en cuanto se pueda, otra vez. A la palma. De repente, así. Pero hay gente que todo el tiempo la tiene acá. Te da miedo de que se pueda llegar a caer la chinchilla. Sí, exactamente. Pero son... ¿Recomiendas a una chinchilla como mascota? Claro. ¿Sí? Especialmente para chicas, que son muy... Ah, ok. Son muy lindos, de hecho. Miren estos conejitos. ¿Son enanos estos o qué? Enanos. Miren, amigos, están impresionantes esos conejitos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Esos hasta qué tamaño llegan a crecer, Andrés? Pueden pesar entre 600 gramos a 1,200. Todo se define desde el amamantamiento. ¿Y el tamaño, a qué tamaño llegan a crecer? Pequeñitos, sin ningún problema. Sí, porque hay varias razas de enanos. Miren, aquí hay otros cuyos. Este está totalmente despeinado, amigos. Está genial, ¿eh? Ahí tengo cuyo, este, razas enanas con... Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Por ejemplo, son adultos. Ok, o sea, este ya es un conejo adulto. Un conejo adulto. Enano adulto. Miren, amigos, para que vean a qué tamaño llega a crecer un conejo enano. ¿Eh? Está bonito. Parecido hasta a una liebre, ¿no? Así es. Por el color mini-rex. Este pues llevó alimentación del alimento barato, entonces... Ah, ok. Se le hubiese dado el tratamiento adecuado para que era un poquito más chico. Ah, ok. Pero miren, amigos. Bueno, pues ya vieron. Pueden venir aquí con nuestro amigo Andrés en el local. Ya me comentaste. 46 aquí en el mercado Robles Domínguez. Así es. Sin ningún problema. Si tienen alguna duda con algún animalito, igual pueden asesorarse. Asesorar con él y ningún problema. Así es. Con respecto a los que son cuidados. Cuidados, si hay iguanas. Cada animalito tiene un detalle. Por ejemplo, hay algunos que... El hamster, por ejemplo, sufre también de insulina. Ah, ya, ya, ya. El puyo de vitamina C. Sí, sí, sí. La iguana tiende a tener problemas de hidrataciones. Ah, ya, ya. La reacción del poco a la deshidratada. Miren. Que pueden comer, que no pueden comer. Y me comentaba hasta el rato, no, es que yo no sé mucho, pero ya estamos viendo que sí sabes, ¿no? No te hagas el que no sabes, pues sí sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Ah, y también tenemos este... Ajá. Pucaracha, grillo. Pucaracha, grillo y todo el show, miren. Pucaracha chiquita, que es como para... Miren, la de Madagascar está enorme. Pucaracha pequeña, por ejemplo, que tenemos en Madagascar. Ajá. Usando de seda, grillo. Oh, todo para el alimento de tus mascotas. Así es, tenebrio, pucaracha lobster, cubia. Aquí un rato también para alimentación, miren, amigos, está genial. Bueno, pues Andrés, ahora sí. Claro que sí. Muchas gracias por el tiempo y por la explicación y todo el show. Ya saben, visítenos aquí en el Mercado Robles, amigos. Gracias. Hasta luego. Ok, amigos, hemos conseguido ya el pit mus, como vieron. Ya pudimos tener una orientación ahí sobre los roedores, sobre las ratas. Si quieren ver cómo armo el terrario del Amantis, no se lo pierdan. Esto lo vamos a estar viendo en el próximo video, amigos. Bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir. Y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!